¡Ellos en que su puerta corre y viene alogando! ¿Quién se aseguró? ¿El equipo y el de Bayou? El equipo y el de Bayou va a conseguir buen dinero. Claro. El equipo le ofreció un buen contrato y cuadro. Ya tenía a su hombre cinco años ahí tranquilo. Es de las bases de su equipo, junto con... Con el morrinito feo, moño malo. Oye, la descripción que yo le doy. En la NBA. El que enfrentó a Lebron. En la NBA. Oye, como yo lo maltrato. El morrinito feo, el de Bigotico. El que sacó la cara. Jimmy Bottle. Jimmy Bottle. Jimmy Bottle. Jimmy Bottle. Ah, bueno. El viejo Jimmy. De canasta. El viejo Jimmy. ¿Sabes que a Jimmy Bottle la mamá lo botó de la casa, verdad? ¿Cómo es? La mamá lo botó de su casa. Lo está buscando, supongo. No, le dijo, no me gusta como tú me miras. Tiene la mirada de tu padre, que era un hombre muy, muy, muy malo. Muy celebrado. Y la esposa lo botó... Se me va de la casa. La esposa lo botó por los cabellos. O sea, por el flow. La anterior que él tenía. Sí. Lo botó porque no se afeitaba y no se recortó. Por puerco. Hablemos ahora entonces. La mamá de un amiguito que dijo, no, no, ven, ven para acá. Tú vas a ser mi hijo de aquí para allá. Wow. ¿Y entonces? Son de las cosas. Y el caso de Aaron George. Aaron George es adoptado. El right field de los yankees. ¿Y quién lo adoptó? Tu familia no lo quería. ¿Y la persona de la comunidad? Sí. Él tiene raíces de los nativos americanos. Si te fijas, Aaron George, los ojos los tienen medio rasgados. Sí, indígena. Y una familia de caucásicos americanos le dijo, no, no, ven, ven, vamos a adoptarlo. Aaron George. Esa gente tiene que estar ahora jalándose los moños. Mucho. Si tienen. Si tienen moños. Si saben que es el muchacho. Que es el mismo. Como el papá de Ale Rodríguez. Tiene que estar calvo si no lo es. No, pero Ale lo conoció al papá. Sí. A un hotel. Se paró que no vemos, don. ¿Te va? Sí. Veinte años sin verlo, pobreza, veinte manos. Claro. El día. Exacto. ¿Te abuelas que te va? Sí. No. Vamos a mudar juntos. La buena esa. Correa, eso es el contrato. Cuando esos basquetbolistas, como el caso de Adebayo, reciben este contrato, cinco años, ¿verdad? Sí. Esa suma es una suma que tiene, que tiene, lógicamente el equipo y se la propone a él. Se han rebatido en ocasiones muchos contratos, dame más, dame menos, o el público no lo enterramos. Antonio Deby está discutiendo con los Lakers. Se dice que está esperando a ver cuánto le da Milwaukee a Giannis Antetokounmpo. Sí. Para él le puede ir a impedir, porque se usa mucho. Vamos a trabajar a la Fulano, me tiene que dar más a mí. Y Antonio Deby es mejor jugador que Giannis. Y entonces, ¿Adebayo tiene, se sabe si hay ofertas de otros equipos? No, no tiene ofertas, tiene que negociar con Miami, pero puede negociar por un año. Ok. O por dos, no por cinco. Con yo cinco. ¿Por qué tú crees que es de todos los cinco? Se aseguró con tricero. Es joven él. ¿Qué tiene? Antes de los treinta termina. ¿Qué edad tiene él? Él tiene veinticuatro años. Muchachito. Sí, pero son los agentes que pelean esos contratos. Sí, pero yo le tenía que preguntar, yo no fui mi malo loco. Sí, porque... Claro, los agentes, pero los agentes... Los agentes son los que dicen, espérate ahora, yo... Vengo ahora. Venga allí, así. ¡Ade! ¡Veintitrés! Mira, Ade, Ade, ¿qué te sale? ¡Niño! ¡Veintitrés años! Más millones que años. A los veintiocho, él va a tener ya un contrato millonario de cinco años. ¡Niño! Te están ofreciendo tal... ¡Niño! Bueno, me llaman a mi Maribel para preguntarme cuánto es una publicación. Por Instagram. Por Instagram. Los agentes es porque ellos tienen que tener a alguien. Realmente, porque... Claro. Escobora, que ha sido el más, el mejor de toda la historia. Tacho, Escobora te vende a un muerto como que es lo más grande del mundo. No, como que me venía mañana. Mira, él murió hoy, pero mañana, Blandino, me lo va a entregar a mí. ¿No te...? ¿Ese qué te lo ves? ¿Ah, sí? Escobora. Escobora. Él metió dos por juego el año pasado, pero él va a meter 16, yo te lo aseguro. Sí, sí. Y te busca todos los numeritos del colegio. De todo el mundo. Le dice, mira, le roba punto a otro. Dale 50 millones, que su 16 va al seguro. Ah, bueno. Oye, el señor es top del otro equipo y yo lo voy a comprar para que el mío bate por ahí y que la bola se le vaya. Oye. Dale 300 millones. A ese nivel. Y a ese, Alex Rodríguez le dijo, vamos a hablar después del próximo contrato. O sea, fácilmente Escobora te ponía a Jim Griffin, a Galea Cháquilo O'Neal. Fácilmente. Y que le da tapones. Fácilmente no, que lo intentó. Te lo traía a la pelota por el báquebol. Claro. Ah, por el león. Ah, pues que por el león. ¿Y tú sabes lo que le decía al comisionado de la NBA? Sí. Ese pelotero que tuve ahí, en la NBA, sería uno de los que te haría a lo mejor el touchdown de la historia del fútbol americano. ¿A ese nivel? Entonces, vamos a seguir con el tema y al final le voy a decir algo de Escobora. Escobora. Carlos Almanzal. Ajá. Y yo... Es inglés bueno, Carlos Almanzal. Stephen Curry. Sí, un inglés de él. Él tiene su propio inglés. Él es el único dominicano que sabe que la NBA se llama NBA. O sea, Association. National Basketball Association. Todo el mundo dice NBA. Él dice... No. Uno, 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 uno a ver, yo dije, la National Basketball Association. Oye, oye. Y a Ferney Halloween dijo, hermano, que yo no juego a ellos, yo no estoy en la NBA. Oye, oye, que... Y uno me lo dio el panel y le dijo, habla de NBA, que volvemos, oye. Mira, dice... Dice Stephen Curry que ya... Que él está listo... ¿Para olerlo en inglés? No, está en español. Ah, ok. No lo digo yo bien en español. No lo digo yo bien en español, como te digan los... No lo digo en español, que lo dije. No lo digo en español, que lo dije. Dice él que está listo para ganarle a los Lakers, que vamos allá. Dijo él. Dice, yo estoy preparado para ganarle a los Lakers. Sí, Claytonso. Entonces pone un anillo de lo que él se ha ganado. Está bien. Y él dice, yo estoy listo para ganar. O sea, que lo de él realmente no es en contra de equipo. Ya lo de él se nota que es en contra de LeBron. ¿Por qué tú no quieres ganar a Milwaukee? Gana a Milwaukee. Claro, claro. Es personal. Gana a la Filadelfia. Sí. No, yo quiero ganarle a la... Pero no le perdonan ese regreso de 1-3. A los Clips. Correa. Yaciel Puit. Yaciel Puit. Está en negociaciones, en conversaciones con los Toros del Este. No jugó en la MLB 2020. Esa gente libre. Háblame de este cubano y aprovecha ahí para que me diga la incidencia de los cubanos en el béisbol invernal. Pugis venía con el Licey y pidió una loma de Belén para jugar. Y el Licey le dijo, no, negro, no. Explícale a Fred, ¿qué es lo que es una loma de Belén? La loma de Belén. Una loma de cuartos. Todos los cuartos del mundo más 20 pesos. Y el Licey le dijo que no. Entonces los Toros parece que cuadraron. Dijeron, ven el 10 de diciembre. Que ya han dado los bonos. Que ya no le toca doble. Ok. Y lo van a poder traer. Estuvo en un estado con varios equipos. El Licey fue el que estuvo más cerca. Pero no cuadraron económicamente. Y los Toros demostraron que son buenos. Mi amigo y hermano. Raymond Abreu Correa. Sí. ¿Cómo? De los Toros, sí. No había Romo en la capital para traer a ese hombre para acá. ¿Cómo así? No, no. Él no es. ¿Qué no? Pero ya se fue una vez. Lo pararon en Miami. Ajá. Y la mamá tuvo que tomar el volante. Y decirle, no, perdón. Él sufre de él. Él tiene problemas mentales. ¿Qué es tu problema? A la mamá. Ese no es el hermano de él. Y así el Puy. Le dijo a la policía. Le dijo. Sí. Cuando cualquiera de ustedes la saque por donde yo la saco. En Nodoyer. Hablen conmigo. ¿De hoy? Sí. Tuvo que pagar un dinero feo. Correa. Y por una vez no. ¿Y por qué no ayuda el papá? No sé por qué no ayuda el papá. No, ¿por qué loco? Porque estaba el papá. ¿Quién es el papá? Max Puy. ¿No es el papá de él? ¿Quién es el papá? Max Puy es el tío de él. Tío, tío. Max Puy que salió del peledismo. Nunca ha vuelto a sonar. El puso que tenía un partido de verdad. Y no sabía que era un cargo que él tenía. Y eso no me iba a hacer. El mundo lo va a hablar con Minú. El mundo lo va a hablar con Minú primero. ¿Para qué? Perdieron una junta de vecinos consecutiva. En un edificio de tres apartamentos. Que había que ayudó ahí. Minú es bueno haciendo featuring político. Porque hizo, grabó un featuring político con Max Puy. No funcionó. Alianza País. No, ADP. APD. 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 Y entonces yo, bueno. Max Puy, espárame ahí. Guillermo Morano es acá. Peor. ¿Eh? No. Pero por lo menos es coherente. No, que es coherente. ¿Por qué? Es coherente porque va descendiendo. Descendiendo. O sea, con Max Puy. Pero en Max Puy no vive. No vive. No son Mapuay. Ah, Mapuay. Ese Mapuay. Ese Mapuay. Ya hablo. Pero Mapuay, Mapuay era un político también. No, no. Ese era Tuey. Ah, ok. De la galleta. Ese era el de la galleta. Que un lío, nada más. Lo metieron preso a Tuey. ¿Y qué pasó? Sí, porque le entró galleta, guarina. ¿Tú no viste eso? Eso salió a la primera. Tiene el mérito de haber vencido a los binchos. No es fácil. ¿Ustedes gustó a ese? A mí me gustó. A mí me gustó. No, está bueno. Ah, ¿por la fecha? No, tampoco. Ah, por la daña, a la doña. Así ya. No, señor muere, a los fallecidos. Pero guarina también murió. Guarina también murió. Yguemota. Murió guarina, murió Tuey. Murió Caonabo. Yguemota murió. Jaragua. Sí, sí, sí. Jaragua aquí. Maguana. Maguana. Maguana que Maguana murió en San Juan, recuerda. Sí, sí. Sí, esos tigres murieron toditos. G.J. Avila murió, hace mucho también. Eso tiene que ver con los indios. Ah, ok, está bien. Hablando de los indios, dime los indios de Cleveland, para lanzarse el Mendoza de Puente. Bueno, los indios de Cleveland tienen al pelotero dominicano Carlos Santana, que sigue con ellos. ¿Eso era un rockero? Lo dejaron libres. Para enlazar, correa, no me no me daña la baña. No, pero con mentira, no. No, pero ¿y Mapu y le dio galleta a nadie? No, pero no, pero espérate, no. Mapu y no va a tuer. A nadie le dio galleta a nadie para enlazar. Pensé que tú ibas a decir, tiene al protero dominicano José Ramírez. Bueno, tienen a José Ramírez también. Ahí sí, ahí sí. Ahí vete, ese es José Ramírez. 30 años en las radio. 30 años en las radio diciéndole, Correa, ayuda el muchacho. Nos desinformes. Y tanto que tú dijo ayer, ayúdalo. ¿Sabes lo que va a decir? Vamos a de ayer a alguien Correa hablando pleple, cuando votaron. No, a ayer a alguien Correa no. No, no. Hay un desorientado ahí con ayer. Me van a llamar, mira, orienten a ese loco. ¿Te van a llamar a ti? Claro. La comisión. La comisión de espectáculo público va a llamar. Freddy, mira. El señor Cookie. Para que le diga. Don Cookie. Que oriente a ese muchacho. Cookie. Ahí va, Cookie. Dile a Correa. ¿Qué es tu sermente de deporte que he creado para él? Sí. No es para informar. El que quiere información. Que llame a estos lunes. El que quiere información. Que busca el listing diario. Que ahí está. En la página de atrás. La última página. Una pregunta. ¿El neto de Jerez no está ahí? Está ahí. Juan José Rodríguez está vivo. Entonces, ¿cuál es la fan de Correa? El que se quiera reír. Que nos ponga a nosotros. Exacto. El que quiera información. Que busca Héctor Gómez. Que busca. ¿Cuál es el otro? A Carlos. Carlos Nina Gómez. ¿Y Ricky Novoa? Ricky Novoa. A Cabral. ¿Qué buenos boleros cantaba Ricky Novoa? No, Ricky Novoa. No, como bolerista el mejor de Latinoamérica y el Caribe. Sí. Uno de los mejores cantantes. De los cronistas el que mejor canta. No, no. Freddy, eso no es halago, Freddy. No. Freddy, eso no es halago, Freddy. ¿Tipo que él no es cantante? Él canta bolas y le trae. Él canta bolas y le trae. Tres y dos, dice. ¡Se tiró! ¡Se tiró! Espérate, espérate, espérate. Pero tú estás hablando de Carlos Santana y Carlos Santana es un guitarrito, un rockero. Carlos Santana. También tenemos dos. Es que tenemos dos en el país. Hermano, aquí tenemos dos tipos de cabros. Ahora me atrevo a decirle que no son los dos en el país, que hoy no, que es chicano, mexicano. Ahora me atrevo a decirle. Acuérdate que República Dominicana, es como decía la ley, República Dominicana lo tiene todo. Lo tiene todo. No, ya cambió eso. ¿Cómo es ahora? La República del Mundo. ¿Qué viven aquí? No se lo han probado. Cuando no salen de Grandeliga Pande, cogen pasta. Hermano, volvete ahí, corre, que tú siempre tienes razón. Oye, mamá. Gracias, hermano. Corre, que fue...